Los Mustang, al igual que cualquier otro automóvil, pueden perder el control por varias razones. Algunos de los factores que pueden contribuir a la pérdida de control de un Mustang incluyen 1. Condiciones de la carretera. Las condiciones de la carretera, como el pavimento mojado, resbaladizo o con hielo, pueden reducir la tracción de los neumáticos y hacer que el automóvil pierda el control al girar, frenar o acelerar bruscamente. 2. Exceso de velocidad. Conducir a velocidades excesivas aumenta el riesgo de perder el control de cualquier automóvil, incluido el Mustang. A altas velocidades, es más difícil mantener el control del vehículo y reaccionar ante situaciones imprevistas. 3. Falta de experiencia o habilidades de conducción. La falta de experiencia o habilidades de conducción adecuadas puede hacer que un conductor pierda el control de su Mustang. Un manejo incorrecto de los controles, como la dirección, el frenado o el acelerador, puede provocar una pérdida de control. 4. Modificaciones y ajustes inadecuados. Algunos propietarios de Mustang optan por realizar modificaciones o ajustes en el rendimiento del automóvil. Si estas modificaciones no se realizan correctamente o si no se tienen en cuenta las características de conducción del vehículo, podrían afectar negativamente la estabilidad y el control, aumentando el riesgo de pérdida de control. 5. Condiciones climáticas adversas. Las condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos laterales, tormentas o tormentas de arena, pueden afectar la estabilidad de cualquier automóvil, incluido el Mustang, y hacer que pierda el control. Suscríbete para más vídeos.